de 10 rounds, división peso, Super Welters se enfrentan en la esquina azul, originario de Pozo del Molle, pero radica en Villa María, provincia de Córdoba, registró en el pesaje oficial 69 kilos 700, 6, 9, 700, señoras, señores, aquí se presenta el aguerrido peleador cordobés, con nosotros José Carlos Paz, y ahora en la esquina roja, perteneciente a la capital de la provincia de Río Negro, pero radica en Virrey del Pino en la provincia de Buenos Aires, registró en la báscula 69 kilos 400, 6, 9, 400, es el actual titular latino juvenil FIP de la Federación Internacional de Boxeo, señoras, señores, aquí se presenta el buen púgil rionegrino, con nosotros Luis Alejandro Tajarino, Río Negro muy atento, el recolector de camineros. Andrés Chávez, de la ciudad de Mar del Plata, jurados, Carlos Villarreal, Osvaldo Tua, y el doctor Gustavo Contarelli, combate de atracción de la noche, 10 asaltos, división peso, super vueltor. Llamo al árbitro. Buenas noches, caballero. Quiero una pelea limpia, tenga cuidado con la cabeza, con los golpes abajo del cinturón, respete el reglamento, y que gane el mejor. Suerte para los dos, y que gane el mejor. Bueno, hacerle caso a Chávez. En la pantalla de Taze Sports, que tiene a golpe, a golpe, y a Planeta Nocao como programas. Categoría Super Welter, 154 libras, 69.900 el límite de la división, 10 salen las vueltas. Andrés Chávez y Martín Perazo le pone la voz. ¿Está vos? ¿Está vos? Y... Arranca Chávez. ¿Está vos? ¿Está vos? ¿Listo? ¿Listo? ¿O no arranca? ¡A boxear! Primera de la noche. Tejerina, el Púa, pantalón verde. El hombro de la casa puede decirse. Con el apoyo del sindicato de camioneros. Enfrente José Carlos Paz. El del Pozo del Molle. Cordobés. Un buen récord también. Una sola derrota. La última de Tejerina fue caída. Su primera caída en la carrera. Veremos cómo responde después de un mal trago. La derrota de Paz fue frente a Brian Castaño en el una par. Nada más y nada menos. Dentro de la categoría. El boxeador con más luces a futuro. Que viene mostrando la Argentina. Surda de Paz. Izquierda abierta. Izquierda del cuerpo. No lo hemos visto a Tejerina en la mejor forma en su última presentación. Además de que esa noche también coincidimos con la apreciación de los jurados. No fue su noche frente a Fraga. Se consumió la primera mitad de este round. Por ahora demasiado estudio. A fondo con la zurda. Entre esas oportunidades. Fue Paz. Apolo del Puro. Cruzó a la derecha reciente de Tejerina. A Paz que lo vimos pelear en talleres. Entre Luis Garay. El público que se levanta. Un aliento para Tejerina. El Púa y el Pura. Estamos en el arranque de la pelea. De este combate. He marcado un 10 asalto. Izquierda está intentando mucho con la izquierda al cuerpo. Engancho. Paz. Y fíjense ustedes como el codo derecho de Tejerina. Cambia la guardia ahora Paz. El codo derecho de Tejerina trabaja bien pegadito al cuerpo. Evitando que entre ahí la mano de Paz. La temática de ambos es similar. Trabajan con el jab. Y buscan la zona hepática. El que ha acertado más es Paz. Con buena derecha cruzada recién. Con la zurda en punta. Está suelto Paz. Tejerina metió una buena zurda. Picante abajo. La sintió Paz que igual ataca. Alternativas cambiantes. Pelea pareja. Primera vuelta de 10. Esto es boxeo de primera. Marcando el pulso de... Otro viernes. Al cuerpo y la zurda en punta recién tiraba Paz. Abre la maniobra con la izquierda. Falta para la vuelta uno. Pausa. 10 para Paz. 9 para Tejerina. El 8 de marzo. Leonardo Santa Cruz expone el título super gallo del Consejo Mundial de boxeo. Frente a Cristian Mijares. Y además esa misma noche Omar Figueroa también expone el ligero del Consejo. Frente a Ricardo Álvarez. Apoyando la cartelera del Canelo Álvarez con el perro angulo. Vuelta 2. Prior y Pantarón Verde. Paz. Pantarón Rojo. Quien Silvana Carcetti vio ganar en la primera vuelta. Veremos si se va calentando la noche. Una categoría abajo de esta. El pasado sábado en Saladillo. Diego Chávez le ganó a Godoy. A Juan Alberto. Chávez de descanso por estos días. Como siempre muy atento a Tice Sports. Con toda su familia. Mañana San Bernardo. Lincho Sosa pelea. Ante Tortita Farías en el fondo. Está cambiando de guardia el Púa. Tira a la derecha. También estará el sanjavanino Mauricio Muñoz mañana. Este es de los buenos nombres que tendrá la noche. Llega Tejerina. Combinando un par de golpes adentro. Derecha de Tejerina. Churra levantando la maniobra. Las dos llegaron a destino. Creció la puntería de Tejerina. Sigue la bravura de Paz. Los dos son permeables. Llegan ambos. Pelea de alternativas parejas. Enmarca dan 10 asaltos. Recién estamos en la segunda vuelta. A parar las antenas en Tice Sports. A agudizar los sentidos. En el año del Mundial. Que también tendrá grandes jornadas de boxeo. Ya se confirmó la pelea de Maravilla y Cotto. 7 de junio en el Madison Square Garden. La que no se confirmó. Más allá de que en las redes sociales sí lo afirman. Es la de Marcos Maidana con Floyd Mayweather. Va en camino, pero no está confirmada. No es oficial. Ojalá, Ragazzo. Ojalá. No me dejé con las ganas después. No, no. Nos vamos a quedar todos en todo caso con las ganas. Arriba el golpe. Vamos arriba. Surrascendente derecha cruzada. Hablo de Paz. El boxeador cordobés. Ante el de Río Negro. Ambos han decidido la estrategia de tirar abajo casi todo. Cuando sorprenden arriba después de tantos envíos abajo. Generalmente llegan. Sonoltenkeeper. Preanuncia que se va a acabar la vuelta 2. En huracán de Necochea. Pausa. 19 y medio para Paz. 19 y medio para Paz. 19 para Tejerina. Dijimos Leonardo Santacruz. No se llama Leonardo. Siempre me confundo. Es Leo Di Gildo. Ah, bueno. El campeón de Supergallo CMB. Decirle Leonardo mejor, ¿no? Vuelta 3. Priori de verde. Sosa de rojo. Una vuelta para cada lado. Digo Priori. Tejerina. Tejerina. Priori va a pelear después. En un rato. En un rato. Espere, perazo. No se adelante. Paso a paso. Sí, es que son dos representantes fuertes de camioneros. Este es el Puga Tejerina. Derecho arriba de Tejerina. Boxeador rionegrino que vive en Buenos Aires. Venía con récord inmaculado. Tuvo una manchita en Montermoso. Su primera derrota. Hoy tiene un boxeador duro, fuerte. Elevando algo la vara en su carrera. El nivel de exigencia debe llegar en algún momento. Y le va llegando a Tejerina. Toca con la zurda. Caminando lateralmente hacia la izquierda. Y vuelve a salir hacia la derecha. Lo cazó. Con esa zurda abajo recién. El cordobés. No administra las energías. Paz. Por eso es que podemos ver en su rostro como que está buscando aire. Todas sus combinaciones son al 100%. Paso atrás para Puro. Digo Puro, digo Paz. Buena derecha de Paz. Así lo apodan. Alderrojo. Paso lateral. Con su pierna izquierda hacia la izquierda. Y filtraba a la derecha. Dejándolo fuera de foco. Una fotografía estampada de un bebé. En su pantalón. Paso. Tejerina que está atacando. ¡Ven! Suelta, suelta. Acorralándolo. Atención al ojo izquierdo de Tejerina. Está tallado. Marcado. Empieza a ver cicatrices en combate. Izquierda a fondo abierta. Izquierda a fondo abierta. Derecha en gancho de Tejerina. Es pareja la pelea. Es atractiva en lo parejo. Puede ser de cualquiera. Es pelea larga. La señal del Tenki preanuncia que faltan 10. ¡Alto! ¡Hispana! Rincones. Pausa. Para Paz, 9 y medio para Tejerina. 29 y medio para Paz, 28 y medio para Tejerina. Juan Carlos Rebeco expone el cinturón Mosca de la Asociación Mundial del Boxeo frente a Manuel Vides en Villalaniata el 15 de marzo. Ojo con esa sede que puede estar cambiando para Mendoza. Esperamos confirmaciones. Lo que sí parece que no tendrá vuelta atrás es la pelea entre Rebeco y Vides, como bien marcaba Silvana Carcetti. Pelea que se pospuso ya en una oportunidad. Iba a pelear en febrero Juan Carlos Rebeco. Cuarto capítulo. Es muy lindo escenario el de Villalaniata. Ya estuvimos ahí con la presentación. Un poco de calor. Sí, pero ya se trabajó en el sistema de aire, por lo que me estuvieron contando. Y en la fecha donde va a pelear Rebeco no es tan agobiante el calor seguramente. Perde el pantalón de El Púa Tejerina. Rojo el pantalón de Paz, de José Carlos Paz. Con ese nombre tiene que ser cordobés. De Pozo del Molle. Enfrenta el río Nedrino, radicado en Buenos Aires. En lugar de que tira ese ascendente. Cierra la guardia Paz. Surda en cross. Surda en gancho. Todas de Tejerina que quiere sacar rédito en este arranque de vuelta. Todas, pero no entran todas. Bien cerrado y bien cubierto Paz. Y ahora va él. Vuelta a cuatro. Izquierda a fondo, derecha a fondo. Todas al cuerpo. Se toman un impas. Media distancia. Derecha que zumba al aire por parte de Tejerina. El asalto anterior fue muy parejo. Encontramos quizás en la técnica. En algunos golpes bien dibujados. La diferencia por parte de Paz. Boxeadores acostumbrados por la juventud. El récord a pelear a cuatro y seis asaltos. Veremos cómo accionan. En esta pelea a diez. En caso de que sea larga. De que no termine antes. Ascendente mano izquierda por parte de Paz. Tira la surda en punta. Con el paso atrás Paz lo deja generalmente zumbando el aire a Tejerina. Diez. Que le ha faltado precisión en la vuelta. Se consume el round cuatro. Chávez mira atentamente. Rincones. Pausa.